Bailan los planetas alrededor del sol Hacen mil piruetas a la luz del farol Me furio este cañón Topo tiene sueño Venus pone luz Sonríe abertur Bailan los planetas alrededor del sol Hacen mil piruetas a la luz del farol Marte, bante, rojón Conejo esta co-o-o-jón Búpiter es gigante Tigre lleva avante Bailan los planetas alrededor del sol Hacen mil piruetas a la luz del farol Saturno tiene anillos Canturrea el brillo Hacen mil piruetas a la luz del farol Bailan los planetas alrededor del sol La tierra es azul Y en ella vives tú Bailan los planetas alrededor del sol Hacen mil piruetas a la luz del farol A la luz del farol Hacen mil pirueto Bailan los planetas a la luz del farol Hacen mil piruetas a la luz del way